Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes pruebas estos 4 eficientes beneficios que no sabías de las cerezas. En este video les traemos algunos de los beneficios que trae el consumo de las cerezas, son ideales para estos días. Las cerezas y sus beneficios. 1. Ideal para los diabéticos. Por empezar las cerezas tienen un índice glucémico de 22, lo cual es relativamente bajo a comparación de otras frutas, uvas, 46, melones, 42, arándanos, 40. Por eso resulta una buena opción a la hora de elegir una fruta en el caso de personas diabéticas. 2. Ayuda a combatir el insomnio. ¿Tienes problemas para dormir en las noches? El jugo de cereza al rescate. Beber jugo de cereza 30 minutos después de despertar y 30 minutos antes de la cena es la solución para este problema. Se ha comprobado en diferentes estudios que siguiendo esta rutina, es posible aumentar los niveles de melatonina dado a que esta fruta es una buena fuente de esta hormona que regula nuestro reloj biológico. 3. Ayuda a prevenir el Alzheimer. La Asociación de Alzheimer recomienda a las cerezas para la prevención de esta enfermedad. Esto es gracias a que es una fruta rica en antioxidantes. 4. Son buenas para el corazón. Las cerezas son ricas en potasio, por lo que ayudan a regular el ritmo cardíaco y la presión arterial. Además reducen el riesgo de la aparición de hipertensión. Los fitoesteroles que encontramos en las cerezas ayudan a reducir los niveles de colesterol malo. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares.